Un trabajo liderado por profesores e investigadores de la Universidad Industrial de Santander fue declarado ganador de la Mienciatón, promovida por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. El proyecto permite demostrar que es posible complementar, mejorar y determinar la presencia de nuevas variantes del COVID-19 en un tiempo corto y a bajo costo. Diseñamos un par de reactivos, el primero que desenrolla todo el genoma del COVID para tener una mejor señal al momento de hacer el diagnóstico y otro segundo el cual genera los productos completos y no genera productos que pudieran cuestionar el diagnóstico. El trabajo fue liderado por los profesores e investigadores de la UIS, Francisco José Martínez, Lina María Vela Cala y Jaime Barrios y destaca la importancia que tendrán las tecnologías desarrolladas por el proyecto en el diagnóstico y secuenciación genómica, además de los beneficios que genera para la ciencia y la salud por ser considerada una tecnología de rompimiento. El siguiente resultado del proyecto que es igual de importante es que toda esta información se almacena en la supercomputadora Guane de la UIS y en cuestión de segundos y horas identificamos los cambios y con esto se puede actualizar el nuevo sistema para identificar las nuevas variantes que vayan saliendo en segundos. Las aplicaciones son universales y garantizan un muy buen diagnóstico para que el sector médico y los sectores de salud tomen las medidas pertinentes para que ese paciente recupere la salud y no siga habiendo la dispersión de estas nuevas variantes. Los investigadores esperan que este estudio sirva como referencia para mejorar los procesos de identificación del coronavirus y el seguimiento de las nuevas variantes y otros virus. Los investigadores esperan que este estudio sirva como referencia